A tres se eleva el número de concejales contagiados por COVID-19 en el municipio de Valledupar. Esta vez le fue confirmado el diagnóstico al presidente del consejo, Luis Fernando Quintero, quien se encuentra aislado en su residencia presentando síntomas leves. Quintero manifestó, a través de un video publicado en las redes sociales, que presentó síntomas como fiebre, dolor de garganta y dolor muscular. Se encuentra aislado cumpliendo con los protocolos de bioseguridad recomendados por las autoridades de salud. Exhorta a la comunidad vallenata para que nos cuidemos entre todos. Tomemos conciencia que el COVID-19 no es un juego y a cualquiera nos puede afectar, dijo. Los dos primeros concejales contagiados fueron Ronald Castillejo, quien sigue hospitalizado, y Wilber Hinojosa, quien se recupera en su casa. En el departamento del Cesar, 10 alcaldes han resultado infectados con el virus, al igual que dos diputados de la Asamblea Departamental.